Cientos de salvadoreños deportados continúan llegando al país, la mayoría procedentes de Estados Unidos, algunos con enfermedades físicas y mentales que marcan su vida. Durante tres años, la Clínica Integral de Atención a Retornados ha prestado atención a más de 900 personas con diabetes, sobrepeso, colitis, entre otros. Las personas vienen con una o dos patologías a la vez, por ejemplo, diabéticos, son hipertensos, tienen estado depresivo, estado depresivo que acompaña con miedo, con ansiedad y además otra patología que en común, problemas de colitis, gastritis. El director del Instituto Salvadoreño del Migrante, César Ríos, y el presidente de Renaceres, Salvador Carrillo, solicitan al gobierno que debe trabajar en una política de salud para retornados. El Salvador los envió en la mejor época productiva, 18, 20, 22 años, y fueron a dejar toda su energía a su lugar de migración. Y ahora los están deportando de 40 y 50 años con unos cuadros médicos muy críticos. Con respecto a los pacientes que vienen con problemas psicológicos, es de entender que la mayoría de las personas que regresan tienen que tener cierto trauma por el hecho de haber sido deportados de una manera súbita, de una manera sin previo aviso. Además, el director de Insami asegura que la Clínica Integral de Atención a Retornados sea sostenido durante estos tres años por medio de donaciones. Todavía el tema de salud y migración no está considerado en ningún plan o estrategia de atención a la población retornada. Todavía no. Esperaríamos que con estos niveles de coordinación que estamos teniendo con el actual gobierno, se nos tomen cuenta las demandas de considerar el tema de la salud de la población retornada y que se le destine presupuesto. William Chanta, TCS Noticias.